Tu nombre es Angelita Una cerveza pa' mi y la vida Caipi niña pa' ti, suavecita Quiero bailar contigo y la vida Te amaré por siempre el infinito Grita su nombre así, Angelita Me gusta verte a ti y la vida Por favor dame un beso suavecita Y ahora canta conmigo, Angelita Quiero amarte, mi amor No soporto estar solo Ahora o nunca, mi amor Tú no tomes el vuelo Quiero amarte, mi amor Solo espera un momento Abrir la puerta con el corazón Déjame tomar vuelo Déjame tomar vuelo Tu nombre es Angelita Una cola pa' mi y la vida Agua sin gas pa' ti No soporto estar solo en el corazón